Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Atentos todos, última hora de Playstation Evento a la vuelta de la esquina, evento inminente de Playstation 5 Atentos todos, porque tenemos pruebas fidelignas de que esto es así Playstation añade varios videos privados a Youtube Y los hemos pillado con el carrito del helado Así que os voy a contar todo esto y mucho más Como por ejemplo que Playstation está acelerando ya el lanzamiento de nuevos juegos Fish Party Para Playstation 5 La compañía ha dicho, vamos, venga, quedan dos meses Y hay que reforzar el desarrollo de exclusivos de cara a su catálogo de nueva generación Hablaremos de esto Y además hablaremos del nuevo Silent Hill Que atentos todos, que todo el mundo está Hemos hablado tanto de Silent Hill que ya parece que ya sea un juego confirmado Y que vaya a salir de lanzamiento, pero no Puede alargarse hasta 2022 Y por último hablaremos de Call of Duty Black Ops Cold War Que refuerzan la fecha de la beta para octubre Y además tenemos lo que ocupa en el disco duro Gracias a la Microsoft Store Así que espero que reventéis el botón de like Que ayuda muchísimo a valorar nuestro trabajo Pero sobre todo comparte entre vuestros amigos Vuestros familiares, en el instituto, en la universidad En el trabajo, donde sea El boca a boca es importante para hacernos crecer como comunidad Pero sobre todo suscríbete Aquí abajo donde pone suscribirse Le das, activas la campanita y le das a todas Para que Youtube te notifique cuando hagamos directos Cuando hagamos noticias Cuando hagamos conferencias Cuando hagamos los unboxings de las nuevas consolas Y todo lo que está por venir Que queda un año espectacular De verdad Y todo lo que viene Y todos los años que vienen Llevamos 10 años aquí Haciendo lo mismo que hoy Así que Vamos allá Nos ponemos en situación Y ahora sí El evento de Playstation 5 parece Muy, muy inminente Playstation añade varios vídeos Varios vídeos privados a Youtube Ha sido el canal de Youtube de Playstation Francia Quien ha añadido hasta 3 vídeos privados A la lista de reproducción de Playstation 5 Y el canal latinoamericano de Playstation Ha añadido uno Así que Esto Está Más que claro Los han pillado Con el carrito al helado La noticia es la siguiente A la espera Ya sabéis De conocer más detalles Sobre las nuevas consolas de nueva generación Que la verdad es que la espera Se está haciendo muy eterna Es verdad que a día de hoy Desconocemos La fecha de lanzamiento El precio de Playstation 5 A pesar de los rumores Que prácticamente ya los dan Por confirmados Para la gran mayoría De los jugadores No significa Otra cosa Que un evento Sobre Playstation 5 Debería de estar al caer Un evento Donde desvelen Finalmente Cuanto Tendremos que pagar Por adquirir La esperada consola Y cuando llegará al mercado Ahora Han surgido pistas Sobre un posible evento Inminente Los rumores Se han hecho eco En los foros de Resetera Ya que un usuario Llamado Souls Hunt Se ha percatado De un detalle Que podría ser bastante importante El canal oficial de Youtube De Playstation Francia Ha añadido hasta Cuatro vídeos privados A la lista de reproducción De Playstation 5 Y tal Y como ha compartido El mencionado usuario El canal francés No ha sido el único Ya que el canal de Playstation Latinoamérica También ha añadido Un vídeo privado En la misma Lista de reproducción Tal y Como también han compartido Los compañeros De VG247 Uno de los cuatro vídeos Sobre Playstation 5 En el canal francés Ha sido desvelado Y es el trailer De Godfall Que debutó A principios de esta semana En el canal global De Playstation De esta forma Todavía quedan Tres vídeos más Y el de Playstation Latinoamérica Hay una última hora Y tal como Sabemos Han compartido Roberto Serrano Ha dicho Que ya son muchos Los canales de Youtube Oficiales de Playstation Los que han añadido Estos nuevos vídeos En privado A la lista de reproducción De Playstation 5 Y todo esto Podría apuntar A esa nueva retransmisión Que sería inminente Aunque por el momento Habrá que esperar O sea Ya sabéis Que se está hablando Muchísimo De un evento El próximo día 9 de septiembre Del cual Tenemos información Pero muy difusa Y muy Como muy rumor Del cual hablaremos Esta tarde Porque no quiero mezclar Información oficial Que es esta Con información Que podría llegar A ser un mero rumor ¿Vale? Para que sepáis Esto es oficial Esto está pasando Esto está pasando A día de hoy En estos momentos Estos vídeos Están existiendo Y esto Podría ser una pista Inminente De que esto está pasando Y de que esto está aquí Y bueno Seguiremos informando Igual que es oficial Que Playstation Está acelerando El lanzamiento De nuevos juegos Fifth Party En Playstation 5 La compañía Busca reforzar El desarrollo De exclusivos De cara a su catálogo De nueva generación Es decir Que quiere decir Acelerar el desarrollo Y el lanzamiento De sus próximos juegos Fifth Party Ofrecer periodos De desarrollo Más cortos Que permitan Poner en el mercado Sus juegos exclusivos Con una mayor frecuencia Y aprovechar mejor El portafolio De sagas ya existentes Pero reforzar El contenido De las IP Pues bueno Sony va a acelerar La mejora Y el lanzamiento De su portafolio De títulos exclusivos De Playstation A raíz De la cooperación Entre los estudios Internos Y las compañías Asociadas Las ventas De los títulos De Playstation 4 Continúan creciendo Y la intención Es mejorar Aún más Con el catálogo Con contenidos Convincentes En eso Sony destaca Las nuevas funciones De Playstation 5 Y sumando DualSense Como puntos Clave A tener en cuenta En su catálogo Futuro Al introducir Nuevas tecnologías En cuanto a velocidad Respuesta háptica Y sonido Podemos mejorar Todavía más La experiencia Disponible en PS4 Y tratar de hacer De la nueva Playstation 5 Una consola Verdaderamente De nueva generación Al ofrecer Experiencias de juego Que no eran Posibles antes Los juegos Para Playstation 5 Que ofrecerán Esta nueva experiencia De juego Están siendo creados Por estudios Fields Second Y Cid Party Y planean Ofrecer un catálogo Convincentes De títulos Para nuestros usuarios Esto dice Sony Como parte del informe La compañía Menciona también La importancia De la realidad virtual De cara a su estrategia Futura Además de afirmar Que planean llevar Más juegos exclusivos A PC Como os comenté ayer Recientemente Si no habéis visto Los vídeos Mirad dos vales En el día de ayer Recientemente Hemos visto ya en acción A uno de los juegos Exclusivos De Playstation 5 En camino Para consola Que es Ratchet & Clank Rift of Bard El cual estuvo presente En la Gamescom 2020 Con un nuevo gameplay Repleto de acción Y que confirma Su lanzamiento Cerca del estreno De la consola A falta de conocer Su fecha y precio Pues bueno Hay un catálogo Que bueno De momento Es cortito Pero necesita ampliar Si seguramente Con el evento Este que está pendiente Pues todo cuadraría ¿No? Como por ejemplo El lanzamiento De ese supuesto Silent Hill De Playstation 5 Que podría No llegar Hasta 2022 Aunque por el momento Seguimos sin un anuncio oficial Varios insiders Siguen dando forma Al Silent Hill De Playstation 5 Desde hace meses Con el inicio De la puesta en escena De Sony y Microsoft Respecto a los que nos ofrecían Playstation 5 Y Xbox Series X Que se ha rumoreado Constantemente Con que la franquicia Silent Hill Volvería a la vida De la mano De un título exclusivo De Playstation 5 Son múltiples Los insiders Que han dado a conocer Ya esta información Y sin anuncio oficial En el día de hoy Tenemos algunas novedades ¿No? Y es que La información de hoy Proviene de Catarsis T Uno de los insiders Más reconocidos Del sector Y también Del Jerónimo 73 De quien No tenemos una trayectoria Tan marcada Eso si es verdad En cualquier caso El primer punto que traemos Es que por lo que expone El lanzamiento De este Silent Hill De Playstation 5 Llegaría como muy tarde Durante 2022 Con la posibilidad De que acabara ver La luz Durante el próximo 2021 Según la información Apunta que Konami accedió A ceder la IP A Playstation Bajo una condición Hacerse con el 8% De todo lo generado Para con las ventas Del videojuego A priori Este dato Parece no muy elevado Pero no hay que olvidar Que un título De este calibre Podría fácilmente Amasar varios millones De copias vendidas Con el tiempo Una vez más Hay que seguir Teniendo paciencia Por este Silent Hill De Playstation 5 Pues a priori Parece ser Uno de los proyectos Que no han sido Desvelados Pero que serán Como exclusivos De Playstation ¿No? Esto me hace A mi mucha gracia Porque todavía No es oficial Y ya será Como exclusivo ¿No? Y por último Vamos a hablar De Call of Duty Black Ops Cold War Se refuerza La fecha De la beta Para inicios de octubre Y es que Pues bueno Recordemos Que se apuntaba A partir del 8 o 9 de octubre Como fecha oficial De la beta Y ahora contamos Con una segunda prueba De esta información Y es que Podéis ver en la fuente De la descripción Una imagen El equipo de Charlie Intel Muestra que la beta De Call of Duty Black Ops Cold War Dará inicio Durante el 8 de octubre Algo que puede verse En la propia tienda De Call of Duty World War 2 Por el momento Activision No ha realizado Ningún tipo De comunicado oficial Así que bueno Apuntad esa fecha Como la más probable Y atentos Porque también Tenemos información De lo que pesará El juego De Call of Duty Black Ops Cold War Gracias a la Microsoft Store El juego Se desvela En la tienda Y pesará De inicio 100,04 GB De espacio En Xbox One Recordemos Que el juego Tendrá Un muy probable Parche día 1 Para tener Esa versión mejorada Para Xbox Series X Que está confirmada Veremos Veremos Que es lo que ocurre Gracias de corazón Por estar ahí Dejar a tope Vuestro like Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker